y hola que tal amigos youtuberos aqui su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Spiderman Frenorfo bueno seguimos aca con el negro Axel saludo al negro Aloha wey y pues ahi nos habiamos quedado en que seguimos en la Transylvania el capitulo anterior fue larguisimo asi que bueno porque quiso el negro este de aca me costa me animo vamos al siguiente que se llama Ancient Church la iglesia del del no se que ajá Ansel es el traductor es inglés la church es iglesia es del ancestro ahora si ya me sale no te roben ahora si vamos se esta yendo con Scorpion porque ya que como estamos yendo al final y es el mas leveleado necesita mas poder sinceramente para que aguantemos mejor porque si no se muere no le haces nada 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 no que no me parece que no ah cocho toma ah verdad que ya lo metí una cosa aca esto es tremendo bolas ah mira toma ahi juego voley ah me hacen mas daño pero muchisimo mas daño ahi esta ahi esta si nos agarras en pleno proceso de que te quieren pegar ese esta loco voley te lo mando oye chinga ta chinga no esta esta ah mira podiamos lanzarle esa cosa no me la llevas esta mal le iba a llevar estamos en iglesia persino este we persino este we una gorgola ah la viste a hacer viste a hacer el gargoyle y un chiquitito ahí ah no puedes cargarle eso o que? si se va, ah no no ah no, nada me voy a lanzar, me voy a lanzar me voy a lanzar se va a lanzarle todo lo que encuentro wey acá toma el anaro, el anaro se va a lanzar lo chiquitito vamos la madre ay que le reboto la madre, los grandes nos violan muy fácil y eso que tenemos toda la vida nos quita un montón de vida amigando tanto se muere, se muere lo estampaste con contra el muro mucho tiro mucho poder wey toma toma ¿a dónde va? toma el estampá contra la baranda que pasa wey lanzo la gargoyle wey ah no mira especial venga 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 rompe vidrio rompe vidrio rompe vidrio pásamelo wey pásamelo pásamelo rompe el pozo y ahora sí ese pozo es descartable hasta madre el pocito de lo deseo que lo puse ahí a robar plata nomás lo cuide lo que es de ahora después yo voy vamos a hacer esto que te vayas wey totale totale oye ¿dónde estás? estoy metido en la pared ¿qué fue? oh mam está super bogeada y hay otra puerta a la izquierda vamos a ir chino no dura nada los grandes son los que nos frean no mueras el pía mío muérete mío muérete que te muera ah estoy en la policía ahí está chino ya chito 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 ahí va ahí va oh toma no va toooom ah con todos los acesos podías hacer y tú recién te vas a subir ahhh arriba esta pobrecita a lo que hache esa puerta debía abrirse para el otro lado pero bueno hay bueno ah pero nunca hay enemigos acá en... bueno lo habrán puesto porque ya no hay nada me lo llevo mamá ¡Ay nos vemos chao! ¡Nos vemos chao! Jaja salud A ver para que 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 no hay nada Ahí está ¡Ay te me ganaste! Se cerró la puerta Si mamá Cuidado mi cable we Toma Pero seguro van a aparecer más No sé Se caemos al suelo Otra vez lo mismo Agarra uno Puey pinche Spiderman de mierda Oye no se deja Es que no lo tiene para agarrar Atame Pinche Spiderman de mierda Más de mierda Titi ti 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 Ando más Ay es cierto Ahí está Y ahora vamos a usar una palanca Y pues hay más escaleras Me lo llevo Espérate me metí para allá Jajaja Oye added Tu ve al fondo Tu ve al fondo Tu ve al fondo Tu ve al fondo Me Se abrieron dos puertas No apareció Y hay un sistema de De palanjita te hacen Hice high el pocito como botarlo ahí Es que no se le dejan matar igual también Ahí con super explotaciones Toma ahí Toma ahí Toma ahí Oh cacha Oh pinche moto Está freando ahí ¿Me escuchaste? Otra no Ahí se queda Está allá Mira ahí Me hacen escaleras Me hacen escaleras Ah no es ese Estar bueno Ahí está Me voy Ay Dios no me tira me tira Amigo te ayudo No Se suicida el porro Ahí está viste Ya te viene ahí Vamos a ver No vuelvo a caerlo No, no hay nada Vetele rezo Ahí está jefe creo ya Viene Venom ahí entonces Es el último Ahí está Venomarser we Mejor para comerte ¿Por qué necesitas tantos dientes? Para comerte mejor Tato Tenemos que vencerlo así Yo te amuse Se va un Caluchan Ahí, ahora sí pepe oh se cae Se cae Se cae jajajaja jajajaja y ahora tu es la derecha y a la izquierra ah no, tu es la izquierra espéale, espéale wtf caro que tienen contra mil los jefes ahi, golpea la otra, acampada ay, chula, lo moché ajo cae, lo mocae jajaja se cae, se cae ya está ya vamos ahora hay una campana y medio son tres no, no lo chingamos, no lo chingamos ahora tenemos que tocar las tres campanas no lo chingamos no, esta es la si si Venom va a beber y listo, lo hemos derrotado ahora demasiado quiere comerme vivo la cabeza de burbuja dice que es el malo y despues de vencerlo dice que se lo va a comer a Spyro por si, por si, por si, por si pero ya desbloqueamos a Venom ahora si puedo usar a Venom mejor al maximo al Venom lo vamos a mejorar al maximo ahora si si ahora si si, y creo que yo tambien puedo usaria el traje negro si si, creo que si cuando lo saco a Venom algo mas incierto esta es Venom y no, no, pense que si pero ya no, yo me acuerdo que si a ver déjame ver yo me acuerdo que era aca en esta cosa de acá a ver entonces vamos a cambiarte a Venom ahi esta ah no falta uno que es el desbloqueable total que creo que se desbloquea al final de todo a ver que dice su ultimo Venom vuelve al simbiote el simbiote de su cuerpo en una bola con púas parece ya 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 y ahí ya y ah no las curitas we me olvide comprar curitas vamos a comprar curitas porque siempre es necesario eeeh ah no se hay che ni siquiera lo hemos usado osea que loco we tan facil fue y tu traje yo creo que arriba lo cambias no arriba no creo que era ahi a la derecha pero a ver vamos a ver que dice son los personajes no la biografia de los personajes me faltan 3 a que por 4 digo no se va a contarle faltan tambien 4 o 5 falta uno no mmmm seguramente aparecerá después me imagino y las locaciones y bueno las películas no pues nada oye no apriete entonces vamos al siguiente normal nivel en Nepal es intencional el bloqueo de comunicaciones es intencional el bloqueo de comunicaciones es interesante oh es mejor que interesante es decir que quien controla los phantoms está ahí no solo voy a seguir el último meteor voy a seguir un punto de preocupación el índex de phantoms está subiendo por el minuto entonces me gustaría llegar ahí Spiderman es tan peligroso hemos llegado tan lejos es hora de terminarlo buena suerte Spiderman quien sea quien sea ahí tienes que pararlos no te preocupes Nick poner un fin a esto es exactamente lo que intento hacer listo vamos entonces a la pequeña villa la hay tres helix y un lugar escondido vamos entonces vamos saca el boleto nos fuimos saca el pasaje saca el pasaje saca el pasaje saca el pasaje agarra tus enemigos en el aire y te lo chinga a ver que cambiazo ahora esta mas bonito parece Crash Bandicoot ah si es cierto lo veo mas colorido no tengo tela de araña que mamada pues parece que no ah si hay araña si tienes a ver si tienes a ver si tienes no sería raro no creo que son los venoms finales los enemigos son tipo venoms finales no no ni llega al muro de ahí al fondo creo para morir a ver ahora donde vamos por allá al izquierdo obviamente pero no sé por qué me parece que falta algo no a ver a ver a ver me voy a borrar la mierda no ay se lo lleva ay como se lo lleva se lo lleva al costa como que Venom es el mas eh modelado con mejores animaciones no ay me están haciendo unas huevadas que no peleamos ya con estos antes me parece que habíamos peleado con estos antes me parece que habíamos peleado con estos antes esta contra mi catarata no mene que se vaya bañol toma esta me loquita suave hermano que sea el Venom está mejor es muy poderoso 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 creo que falta ay dios ah no ya no man se fue a nadar pinche Venom a ver no acá no hay nada casi me voy ahí de frente a la derecha y me voy a morir a ver hay un chiquillito ahí te va un chiquillito Spider-Man Party of 2 you're bad guys are ready remind me why I don't need to be atent mire hay una puerta ahí donde es entonces la llave donde es entonces la llave yo esta la puerta ahí no hay la llave Joder, acércate Axel, acércate PINCHENERO PINCHENERO Están pegando a alguien A ver, ¿y esta puerta? No tenemos llave, ¿ves? ¿Nos hemos pasado la llave? ¿Dónde estaría? De repente está adelante, vamos A ver, a ver, por ahí, por ahí No sé por qué me parece que está por acá No, nada Aquí abajito No, pues ¿dónde está? Ni modo, no sé dónde estará la llave No sé en qué momento nos lo habremos pasado Pero ya ni modo ¡Ay, qué desgracia! ¡Ahí traje! ¡Ah, nomás! Pasando el puente Hay una, hay una serpiente ¿Verdad que sí? ¿Y LIM TILIM? ¿Qué teme? ¿Verdad que no? ¿Quizá voy a... voy a despañar PINCHENERO Oh, oh, regresa Oh, regresa Oh, te va a explotar eso ¡Suéltalo! Ya está, vamos, a ver Eso está a punto de caer El segundo no se caía Ese mapita chiquitito Ey, 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 ej Se mueren todos Ahí me lo he Listo Abra la puerta Eso es No va ¿Me percias mi celular? oye tu pejeragarto mamá me llevo mi carrito voy a vender salchipa mi carrito salchipa esperate telepor telepor oh boy no puedo subir con esa huevada ah me cerró la voz fuerte tuve que romper mis carretas salchipa pero no casi me cae no 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 ay salvó se salvó ese negro ah no mas la araña llega desde allá ay que fue ay que fue ay que fue ay que fue no no ay que salvada ay me he salvado dos veces esperate esperate para ahí no esperate vamos todo a cama vamos a la hora no 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 se volvió dobra el explorador parame eh eh agarro lo quería carrer espera 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 me llevo esto agárramela me lo chingo me lo chingo jajajajaja jajajajaja pasé en medio de eso oh te agarro oh te agarro no me dejo oh 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 dos monstruitos nada más ah ahí está el power ay no porque vuelve perdón pecado vamos ese es el final me parece aunque a veces no es ah ah se muere se muere se muere se muere toma oh y acá muchos tiros en todo pero no creo que sea el final falta todavía a mí se me hace que falta un piedra un piedra si porque ser así es muy corto sería muy corto para lo que no está jugando el día último preparado para ser webb eso es todo no 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 y esas casitas de acá ¿qué? acá hay tepezó acá hay dos puertas no? no se puede caer me bloqueé ni idea no se puede caer no se puede caer no se puede caer me bloqueé eso se muere no se puede caer el hélix debe estar a la diversidad no lo llevo en casa este agarra el jarrón se corre como choro, se lo llega el jarrón no me te quedo como que calamres en la pierna y se te adormeció la pierna a ver, esto creo que ya es el final no se porque a mi me parece que este es el final espérate espérate, que pasa si hay cositas para lanzar ¿qué pasó? ¿qué fue? yo también me caí chacumán, mojito de mierda ¿qué? pobrecito, ¿de dónde sacas tanto? saca detrás de la pantalla mucho poder aquí a ver, es mío me lo llevo falta, que falta un montón todavía a ver, ven acá señor, él lo rompió yo no fui espera, espera, espera acá, acá, acá ah, mira, tú, trocas aunque estoy ahí aún hay más allá todavía ¿sí, por? mira, está muy gordito puta, ese es nuevo y tiene escudo, eh Capitán América especial, causa especial, causa ah, no lo hace todo él se tapa la nariz y todo lo hace el tuyo que desgracia tira, chao si se va a poder el mío va a poder ahí que abusivo el veneno está muy pobre supuestamente pues de él sacaron los poderes ¿no? así que pues sí ah, falta todavía un pedazo más oh, toma oh, me robó el jarro mo mo pero sí se murió no fue eso no fue eso let's do this get them all oh, te lo mandaste al frente oh, especial sacaste un especial oh, te lo mandaste todavía se aguanta para caer ah empújalo, empújalo ahora vamos acá porque acá es camino no, ese es camino ese es el principal ese es el principal no, ahí es no, güey ese es secundario porque hay botón así que más que obvio sí, ¿ves? sí, sí oh, no ay, güey no, parece que no regresa, güey vete el de return rebobina, güey rebobina no, no, no no, no se acalabra, güey este, güey vamos, vamos metelo de retro metelo de retro una piedrota así fue sí, va, bro, va, bro te juro que pensé que acá es el secundario pero bueno vamos ya falta poquito creo que es ahí el final en esa puerta tonto a ver y se cerró clásico oye, hasta allá llega tu telaraña qué abuso no, 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 no hasta que lejos ya Todos se van ¿Por qué vienes acá? Listo ¿Alguien más? Parece que no ¡Qué fácil! ¡Está fácil! ¿Cómo se rompió eso? ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Para sacar punto! ¡Está mal! ¿Por qué no lo lanzaste más cerca, imbécil? ¡Vamos! Terminamos el nivel ¡Wow! 1.300 puntitos Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Así que me voy despidiendo Así que espero que les haya gustado esta parte De Spider-Man Free Norfall Recuerden, si desean más, denle like, comenten Compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!